Muchas gracias. Somos Radiotelevisión Castilla y León y sentimos el orgullo de formar parte de su centro territorial de León en la 8 e ir juntos de la mano hacia un futuro mejor en este mundo audiovisualizado. Los leoneses somos así y así nos va a veces. ¿Qué tal? ¿Estoy presidenta? Usted también está muy bien. Muchas gracias. Bienvenidos a las autoridades, a empresarios, a compañeros por supuesto y a ustedes que nos están viendo desde sus casas. El tiempo pasa y con él saben que muchas cosas, pero para ella parece habersele detenido el tiempo y sigue siendo bella, inteligente y tan amable y profesional como siempre. Para que esto no parezca un pingüino solitario en un ascensor, déjeme que invita al escenario a una de las jóvenes con más talento y de mayor trayectoria en nuestra tierra. Lavarán 10 años de estudios y experiencias radiofónicas y televisivas, primero aquí en León, en esta casa, haciendo Plaza Mayor, y más tarde en Madrid, donde actualmente colabora lunes y martes, noche, en el programa de Cristina Tárrega, Territorio Comanche, de Telemadrid, y cada día junto a Óscar Martínez en el Morning Show de Cadena Dial, Atrévete. Un fuerte aplauso para mi partener esta noche, Beatriz Jarrín. ¡Madre mía, ha sido a gusto salir! ¿Qué tal? Muchísimas gracias a todos y sobre todo, pues bueno, permitidme que se lo agradezca especialmente a mis compañeros, a la que sigo considerando mi casa, que es esta querida televisión nuestra, esta televisión de Castilla y León que nos ha dado tantos momentos gratos que yo siempre llevaré en mi recuerdo y en mi corazón, y que hoy, pues estoy muy agradecida y muy feliz por poder volver a compartir momentos televisivos y sobre todo presentar una nueva andadura con los que han sido, son y serán siempre mis compañeros. Y a todos ustedes, muchas gracias, porque son el alma y el pulso de nuestro trabajo, del que hacemos al frente de los medios de comunicación. Así que de verdad, de todo corazón, que se os quiere, que sois nuestro motor y que muchas gracias. El sonido de una sintonía medieval me ha traído hasta aquí, hasta donde estamos, donde habitan los silencios entre el CEA y el Valderaduey. Aquí vive el alma de aquel legionario cristianizado llamado Facundo, que fue martirizado y arrojado al CEA, hijo de Santa Anonia y de San Marcelo. Y no cuesta mucho imaginarse a aquellos romanos o más tarde a los que poblaron y enriquecieron estas llanas tierras en los esplendorosos siglos XI, XII y XIII. Gascones, bretones, alemanes, ingleses, borgoñeses, normandos, tolosanos, provinciales, lombardos y muchos otros negociadores de diversas naciones y extrañas lenguas hicieron de esta peregrina villa universitaria, mercantil y parte fundamental del camino de Santiago ya en nuestras queridas tierras leonesas. Nos encontramos en Sagún, testigo directo de enfrentamientos como aquel de 1808 en la Guerra de la Independencia cuando la caballería británica acabó con la francesa. O en esta muy ejemplar ciudad ya en el siglo XX, cuando Sagún fue la segunda localidad en proclamar la Segunda República en abril de 1931. Actualmente y a pesar de su sangrante despoblación, esta villa facundina se ha reinventado a sí misma y sus casi 3.000 habitantes mantienen vivo el sector servicios a un nivel altísimo, rodeados de rutas y riquezas culturales únicas en el mundo. Solo tienen que echar un vistazo, por ejemplo, a este gran hotel Puerta de Sagún para hacerse una idea de todo lo que nos pueden ofrecer los facundinos a nivel cultural y por supuesto también festivamente hablando. Esta noche nos convertiremos en juglares al amparo de nuestra querida peregrina y pasaremos por la variada programación que les presenta la 8 de Castilla y León Televisión en esta temporada 2011-2012. Pónganse muy cómodos porque esto va a ser la leche. La buena leche leonesa, diría yo, aquella que tras tantas décadas sirviendo a otras marcas por fin se decidió a nacer con el nombre de LAR. Esa leche tan rica que además fíjate que nuestros mayores nos dicen que sabe a esa leche que a veces tanto echamos de menos los que ya tenemos algunos añitos, esa leche recién salida de la vaca. Directamente, directamente nos vamos con los ojos hacia las pantallas para visualizar un pequeño vídeo corporativo que resume brevemente la filosofía de la 8 de Castilla y León Televisión. Yo creo que apetece y mucho empezar a degustar ese menú y vamos a empezar por una parte fundamental porque en esta televisión transmitimos el latido de la realidad y estamos necesitados de ese altavoz social, político y económico. Salimos al plató revestidos de talento con la voz como único argumento. Cada vez sentimos más y pensamos menos. Recorremos con la mirada de nuestras cámaras el rostro de nuestro tiempo y somos una cámara en continuo movimiento. Nos negamos a que la vida sea un rodaje sin sentido y dimitimos de guiones que cumplen con lo establecido. Y a veces también nos tomamos ciertas libertades para mezclar la ficción con nuestras propias realidades. Es el reto diario de destacar y, por supuesto, gratificar. La televisión es el medio por antonomasia que lidera las audiencias y en todo canal generalista que se precie existe una columna vertebral llamada Informativos. En la 8 de Castilla y León Televisión... Pues contamos con un equipo ejemplar. La verdad es que yo incluso me atrevo a decir que es un equipo único de redactores que diariamente saltan a nuestras calles, instituciones o poblaciones para encadenar en las salas de montaje rostros con miradas y paisajes. El paisaje de la actualidad que manda el rigor y la neutralidad para presentar las noticias tal y como son, sin adulterar los sucesos, la actualidad política, el tiempo, las tertulias, las entrevistas o los reportajes de investigación que nos importan y nos afectan a todos. Y de todo ello, ¿quién mejor para hablar y contar que ese maravilloso equipo de informativos con Germán Gabela a la cabeza? Yo tieso como una vela, como Germán Gabela. Un fuerte aplauso. Enhorabuena de verdad, compañeros, porque son un ejemplo vivo de lo que es tener emoción por la información y sobre todo siempre abanderando esa profesionalidad que podemos presumir de ella, de la que tienen ellos, nuestros compañeros de esta casa. No, no, nada que envidiar un informe león a un informe semanal. ¿Qué dices? Entre otras cosas, qué gran equipo el de los servicios informativos. Seguimos adelante, conviene estar bien informados y ya nos ha quedado claro que este año, en la 8, no nos va a faltar esa mirilla informativa. Reinventar la realidad investigando mil lenguajes es nuestro principal equipaje para los que nos dedicamos a este mundo, a esta bendita profesión. Seguimos haciendo uso de la libertad de expresión y en este marco incomparable, que es el Hotel Puerta de Sagún, hay alguien entre nosotros que lleva expresándose libremente 20 años al filo de la noticia deportiva. Alguien que se sabe hasta el nombre del utillero de un equipo infantil. Es incansable, serio, modesto, perspicaz y muy perseverante en su trabajo. Jornada nos enseña a amar el deporte por encima de todo, desde el deporte base hasta, sin duda, ese deporte de élite, el profesional. Sé lo que se va a 20 años y es admirable que uno de los nuestros abandere esa veteranía y lo celebre hoy aquí con nosotros. Así que un fuerte aplauso que valga por 20 para nuestro compañero, el gran Jesús Rodríguez. Seguimos navegando de la razón a la emoción con argumentos, creando nuevas actitudes en el espectador y potenciando los nuevos usos que nos permiten ejecutar las ideas y ponerlas en movimiento a través de sus pantallas. Sea por el camino creativo que sea, el objetivo de la 8 lo marca sin duda el respetable que nos ve. Y por supuesto también los anunciantes que siguen depositando su confianza en nuestra calidad de emisión y por supuesto también todos quieren informarse, entretenerse y a la vez, como no, notar resultados. En este género televisivo es donde nos encontramos en este momento de la gala el entretenimiento, lo que se dice y cómo se dice, que muchas veces cambia bastante, lo que les contamos y la forma de hacerlo original, sin regatear esfuerzos para conseguir llegar a la audiencia de forma diferenciada. Y la 8 de Castilla y León Televisión sin duda nos ofrecerá esta temporada semanalmente un variado abanico de programas que les van a entretener, hacer reír y a la vez, como no, informar. Conozcamos pues a los protagonistas de estos programas y que sean ellos mismos quienes no sorprendan. Pues sí, y no se asusten por lo que viene a continuación porque yo les invito a que se queden cómodamente en su sillón, que se dejen sorprender porque ellos lo saben hacer mejor que nadie. Un aplauso para Daniel Alfajeme, Jessica Cañón y Emma Rosa Posada García. La buena leche leonesa, los buenos hoteles leoneses, la buena provincia para la que esta casa trabaja constantemente. Hoy estamos en Sagún, quién sabe, quizás cuando presentemos la temporada del año que viene estamos en Acepeda, en El Páramo o en cualquier otra comarca. La vida es que es de los que evolucionan y arriesgan. Pues sí. Y en este medio donde ya está casi todo inventado, no nos queda otro remedio que ser originales y valientes para ganarse el favor de los que nos veis entre tanta oferta televisiva. Pues la verdad es que sí. Con esa filosofía precisamente nace Cazurrines TV que desde hace justo un año se han plantado en estas pantallas la noche de los viernes a las 23 horas en un programa que cuenta nada más y nada menos que con 10 secciones diferentes que, bueno, pues ahí tenemos historia, cámaras ocultas, doblajes, también hay entrevistas, cine, televisión, bueno, videojuegos, pero si es que lo tenéis todo, chico. Curiosidades, vídeos, reportajes, son 10 tipos de programa en uno unidos con ritmo, con grandes voces, creemos, y con una edición muy cuidada. Y bueno, pues ya les llevamos acompañando 50 semanas, siendo el próximo viernes 30 de septiembre nuestro primer aniversario, nuestro cumpleaños. Qué bonito, de aniversario que están. Y es que la productora y agencia de publicidad Ochos y Medios ha creado un producto basado en el protagonismo de los contenidos y no en el de quien lo hace. Queremos ver las caras de ese equipo humano tan pequeño y con tan pocos medios, pero que demuestre una vez más que con imaginación y talento se pueden hacer grandes cosas. En primer lugar, vemos un vídeo del programa para aquellos que todavía no lo conozcáis. La buena leche leonesa te ofrece Cazurrines TV. ¿Sabías que matar judíos es una expresión que se utiliza en León en época de Semana Santa para indicar que se va a limonadas? Don Suro fue un personaje que la historia inmortaliza y además Cervantes le pone como modelo en la historia de Don Quijote. Paul, dos locos por la ciencia ficción, peregrinan al corazón de la zona donde más ovnis se han visto. Soy Paul, necesito vuestra ayuda. ¿Qué prefieres? ¿Arte o ensayo? Arte, arte, arte. Siempre hay que ensayar más arte, que es más futuro. Soul Calibur 5. Anunciado. Primer tráiler y nuevo protagonista. O lo que es lo mismo. Vuelve Soul Calibur. Sí, yo creo que hay que reírse. Aunque no tengas ningún motivo, levantarte y... En el hospital no hay dónde aparcar y nadie se ha preocupado de buscarnos dónde aparcar. Lo presentamos como novedad hace tres meses. Basto, de Gorch Stem. Por fin tenemos el vídeo oficial. Mira, hermosa, este es Guzmán el Bueno. ¿Para qué sirve, Guzmán? Pues ahora hay un dicho, un famoso, que dice que si no te gusta León, por allá coger el avión. Y es que no hay nada mejor que sentirse libre, sin que el sistema te atrofie los sentidos. Tejados pertejo. Tejados para toda la vida. En Casa Jeremías nos gusta la buena comida, de la casa y muy sabrosa. La informática es así de fácil. Elige el PC Box que te resulte más cómodo. Piérdete en los nuevos comedores de Mesón Restaurante El Pesebre. La diferencia está en la variedad, el sabor y el buen precio. Una federación con historia de proporciones olímpicas. La nobleza de un gran deporte. Sabores puros, auténticos y naturales desde 1956 en Salones Victoria. Autoescuela Monte Carlo lo tiene todo. El nuevo robot corta césped O-Tils Wall solo lo puedes encontrar en Comercial Electron. Yanda Interiorismo es puro diseño a su alcance. Lechelar, la buena leche leonesa, te ha ofrecido Cazurrines TV. ¡Cazurrines! Y hacia el sol león lo creéis, y a todos descubrir, esta es la tierra donde yo quiero vivir. La vida es de los que evolucionan y arriesgan. ¡Aperos he ganado! ¡Aperos he ganado! ¡Aperos he ganado! ¡Aperos he ganado! Me pon. ¡Vamos, Leo! Y auténtico es mi equipo. El equipo de Cazurrines. En primer lugar, y quiero hacer simplemente aquí una foto presencial, sin perder mucho tiempo, en primer lugar dar las gracias a Beatriz Maillo, que de forma ejemplarmente autodidacta ha sabido aprender el oficio y dar a Cazurrines TV una estética diferente y memorable en el tiempo. Un criterio corporativo homogéneo y un resultado semana a semana claramente único en nuestra parrilla. Y aquí está Beatriz Maillo, toca ya, ese aplauso para ella. Dame un besito, toca ya, por Dios. Y desde nuestra etapa radiofónica me ha acompañado en casi todos mis proyectos. Posee una envidiable dicción, conocimientos de sonido a nivel experto, es creativo. Y él mismo diseña y realiza sus tres secciones semanales, los videojuegos, el cine y el sabías que. Alín que además es muy poco dado a exhibirse porque para eso ya está su excepcional trabajo. Un aplauso fuerte para Jorge García. Como saludan todos al jefe. La actualidad musical es su vida, su empeño en destacar entre los mejores DJs de este país sus propias composiciones, sus propios canales en internet seguidos por miles de usuarios y su hábil manejo de los programas informáticos con los que trabajamos definen a este gran colaborador de Cazurrines TV. Y es que detrás del Info Experience se encuentra Héctor Valdés. Es sencillamente genial, alguien tocado por la varita del surrealismo. Una persona muy valiente que se ha visto inmerso en decenas de situaciones muy comprometidas al rodar su sección de cámaras ocultas. Es un amigo y un gran actor. Ándense hoy muy pendientes porque la puede liar. Sefer Rajor, ahí va la luz, ¿dónde vas? ¿Qué ha pasado? Pero hombre, por favor. Estas cosas aquí no, ¿eh? Bueno, pues esto lo hizo en el Paso de Peatones de Santo Domingo, saliendo del Paso de Peatones. Y claro, la gente iba a devolvérselo. Y él decía, no, no, que no es mío. Una de tantas porque llevamos... No, cara de buena pieza no tiene, ¿eh? Tiene cara atrás, todo. Y cuando se duerme encima de los ancianos en los bancos, ¿cómo es eso? A ver, apoya la cabeza aquí. Y no le dice nada y echa de comer a las palomitas, se baña en la Fuente de San Marcelo, un auténtico crack. El que todos querrían como número uno, me digo nada. Se lo sabe todo. ¿O yerno o qué? Sí, sí, todo el mundo quisiera tenerle en su programa. Yo creo que en casa no, directamente. Si supieras luego lo tímido que es. Como tú. Se lo sabe todo, es mi maestro. Alguien a quien admiramos profundamente y al que tantas lecciones históricas debemos. Discípulo de Víctor de los Ríos, profesor, artista y restaurador inconmensurable. Alguien fácil de entender cuando nos habla de la historia de León. Don José. Ese aplauso fuerte. Ajenjo, por favor. Ajenjo, un aplauso. Bueno, pues y por último y con mucha vergüenza, yo mismo también formo parte de este equipo que vivo pegado a la tierra porque la verdad que la gravedad me impide caer al espacio, que si no por allí que andaría. Y que con este equipazo la verdad es que trabajo menos que el psicólogo de Víctor Sandoval. Sí, porque no tiene remedio más que... Gracias a Juan Francisco Martín por darme la oportunidad, a mis clientes, a mis colaboradores y a todos los que nos seguís semana a semana los viernes, esta temporada los viernes a las 23 horas. Cazurrines TV, gracias. A todo mi equipo, un aplauso para ellos. Me arrodillo ante ellos. Bueno, pues seguimos, seguimos. Nos vamos acercando poquito a poco al final. Pero la verdad es que si hay algo que seguro todos se preguntan desde casa y sobre todo aquellos que no han tenido el privilegio de trabajar en esta maravillosa televisión es quién goberna mi barca, quién. Bueno, pues cómo puede funcionar esta maquinaria, quién es ese perfecto capitán a mandos del timón de esta maravillosa nave, de esta querida televisión nuestra. Porque este canal ha de llegar a buen puerto, lo ha conseguido, pero va a llegar mucho más allá. Detrás de este equipazo que hemos visto hoy de redactores, de técnicos, de operadores de cámara, de editores administrativos y comerciales, se encuentra un experimentado míster que milita en la razón del pensamiento ilustrado. Alguien que no siente ningún desprecio, tan solo alguna indiferencia. Tiene la palabra y un aplauso muy fuerte, por favor, para él, el director de La Ocho, de Castilla y León Televisión, Juan Francisco Martín. Que se oiga. Bueno, aquí la que pincha y corta. Hombre, y qué bien lo hace. Dos mil quinientos pueblos tiene Leona, aproximadamente. O sea que, fíjate, yo me decanto por el Páramo, por Cofiñal, ¿conoces Cofiñal? Este es un canal uniprovincial, hoy estamos aquí, pero La Ocho siempre coge su unidad móvil y allí donde haya que estarla, se está, ¿verdad? Marisa, Mónica, Germán y los técnicos a los que no se ha nombrado, como Lucía, Aroa, se me viene ahora, o Verónica en producción, nombres que hoy no han salido. Ruth, Santiago Oñez, Julio Nogueira. Julio. Es una familia increíble, es una familia... Sandy García, ya lo dijiste. Muy grande, sí. Por Dios, es que les tenemos dando órdenes ahí detrás. Pero que, como decíamos, es una familia enorme, es una familia maravillosa, son excelentes compañeros, grandes profesionales, y son los que hacen posible, junto con el resto del equipo humano que hemos visto, pasar por ese escenario esta noche, los que hacen una televisión tan grande y tan maravillosa como esta que hemos presentado. Esperamos seguir siendo la Celestina que una producto y consumidor, esperamos seguir entrando en sus casas con todos estos contenidos que hemos visto hoy, y esperamos que se lo hayan pasado bien aquí, en el Hotel Puerta de Sahún, y ustedes desde sus casas. Pues sí, y por mi parte decir que para mí esto ha sido la leche, como esa maravillosa leche que se une a tantas propuestas de esta bendita casa, pues que para mí ha sido un regalo formar parte de esta gala, de este recorrido maravilloso, por esa programación tan apetecible que tienen preparada para esta próxima temporada, que no se la pueden perder, ni un solo detalle de la misma, porque va a merecer y mucho la pena, y además recoge un esfuerzo tremendo. ¿Qué quieres hacer? Me va a regalar una flor y he quedado fatal. Pues sí, pero esas cosas déjaselas a Roberto, de naturaleza, que es un profesional. Por favor, necesito ayuda. Es que tú te metes en unos charcos tú solo. Vamos, a ver, ayúdame a despedir a esta moza, a esta cazurrina como se merece. A los que saben. Con lo que aprendo yo ahí los martes por la noche, que si riega así, que si el pH. Claro, ¿ves? Claro, claro. Así se lo entregamos. Entrégaselo. Bueno, mira, pues así terminamos. ¿Ves? Qué bonito. Y además, fíjate, en azul cielo, me encanta. Oye, además las orquídeas, no sé si sabrás, que son las que más duran. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, es que si lo ponemos aquí... Vamos a fastidiar a los compañeros lo del tema de la cámara. Sí, ya lo tenemos que dejar. Llevamos una hora y 25 minutos, espero que haya ido rápido, creo que muy variado. Y bueno, que tenemos que ir a Puerta de Sagún aquí a comer, alimentarnos el vinito y esas cosas. Y sobre todo, conectarse a este 8 de televisión, Castilla y León, y que nosotros aquí, si nos permiten, vamos a disfrutar de un cóctel donde vamos a brindar por el éxito seguro de esta nueva temporada. Gracias.